Dependiendo de la forma en la que te produzcas, será la forma en la que te perciban a nivel estatura, a nivel peso y muchas otras estrategias. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en el video consejo de hoy te voy a platicar algunos consejos y tips para lucir más alto. Lo primero que tienes que considerar es cuándo necesitas lucir más alto. Yo les diría que en el caso de los hombres más o menos la proporción está en los hombres en Latinoamérica en que si miren abajo del 1,67 son consideradas como personas bajas, abajo del 1,67 bajos, del 1,67 al 1,77 más o menos serán consideradas como personas promedio, de estatura promedio. Y del 1,77 para arriba serían considerados como altos. Claro que esto va a depender muchísimo de en qué parte del país vivas, en qué país vivas en específico, te decía que esto es para Latinoamérica, pero va a depender muchísimo de en qué parte de Latinoamérica, en qué país e inclusive en qué estados. No es lo mismo alguien que vive en Monterrey que alguien que vive en Veracruz, va a empezar a cambiar la forma en la que van a ser las estaturas. Y esto va cambiando, en 5, 7, 10 años se va modificando, cada vez vamos siendo más altos. Afortunadamente cada vez somos más altos, pero entonces quiere decir que cada vez requieres más estatura a la hora de proyectar. Por lo tanto te voy a dar tres recomendaciones para lucir más alto. Son recomendaciones que funcionan en el caso del hombre y también para las mujeres que me han pedido muchos consejos acerca de cómo vestir adecuadamente. Primera recomendación, vas a evitar los cortes horizontales en la vestimenta que utilices. ¿Qué son los cortes horizontales? Bueno, pues pueden ser muchas cosas. Puede ser una prenda que haga un corte, puede ser un corte, nos referimos a que la prenda caiga en cierta zona, corte horizontal, hace una línea horizontal. Puede ser un contraste de color, el hecho de que yo me ponga un cinturón de otro color hace un corte en sí mismo. Unos zapatos de otro color hacen un corte. Es decir, tú vas a buscar que se vea una línea completa. Si yo me visto todo del mismo color, evidentemente me voy a ver más alto. Entonces vas a buscar que no haya demasiados cortes en tu ropa a nivel color. Segunda recomendación, usa las líneas a tu favor. Las líneas que más te van a favorecer son las líneas verticales. Que tengas una camisa con líneas verticales te va a ayudar a alargar visualmente el cuerpo. Entonces las líneas verticales o las líneas en diagonal te van a ser muy favorecedoras. Y la tercera recomendación es una que muchas veces se nos va y no tomamos muy en cuenta. La talla de la ropa que estás utilizando. Procura que la talla sea la talla adecuada. Ni más grande ni más chica. Si tú utilizas una talla muy grande, ropa muy holgada, el tiro del pantalón muy bajo, el saco muy grande, las sombreras no te quedan donde deben, te vas a ver como una persona más baja. Eso va reduciendo. En cuanto al impacto visual va haciendo que te veas mucho más bajo. Entonces utiliza la talla de la ropa que te favorece. Si es muy grande te va a hacer lucir más bajo. Si es muy chica también te puede hacer lucir más bajo de estatura. Por lo tanto trata de evitarlo. Y ya para cerrar te voy a dar recomendaciones de algunas prendas con las que tienes que tener cuidado si tienes baja estatura y quieren lucir alto. No importa qué estatura tengas, si tú quieres lucir alto sigue estas recomendaciones y evita las siguientes prendas. Uno, la gabardina. La gabardina en temporada de lluvia a veces hasta en frío dependiendo del material puede ser muy poco favorecedora si eres de baja estatura. Siguiente, recomendación no utilizar pantalones o shorts que caigan abajo de la rodilla. Si caen abajo de la rodilla eso te va a hacer lucir mucho más corto. Acortas visualmente la estatura. Por ende las faldas para la mujer abajo de la rodilla van a generar un corte. Entonces también tener cuidado con eso. Y adicional por ejemplo en el caso de las mujeres los zapatos, los tacones de pulsera que tienen una pulsera en que van el tobillo también generan un corte. Todo lo que haga un corte abajo de la rodilla, abajo del codo, todo lo que va abajo de las extremidades hay que tener mucho cuidado y si lo haces procura que sea en un color oscuro y que de alguna manera sea de tu talla. Que sea de la talla que a ti te va a estar favoreciendo. Y bueno pues hasta aquí el video consejo de hoy acerca de las recomendaciones para lucir más alto. Ya sabes que cualquier pregunta, duda, recomendación o inclusive contratación para cualquier tema pues me encuentras en todas las redes sociales como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Me encanta que me den retroalimentación. Este es un tema que me estuvieron pidiendo mucho así que pues les hice caso y así seguirán siendo los demás consejos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!